El próximo tonto que de ti se enamore Yo sé que muy pronto estará como yo El próximo tonto que de ti se enamore Yo sé que muy pronto estará como yo Yo miro hasta el fondo de las descripciones Pues no hay otro modo que escapar de tu amor Tú le dirás que lo quieres y él es el amor de tu vida No engañarás, te dirás que como él tú jamás has amado a otro Y él te creerá porque tú eres experta diciendo mentiras Yo no soy adivino, pero estás la suerte del próximo tonto El próximo tonto que de ti se enamore Yo sé que muy pronto llorará como yo La pena de amarte y de haberte creído Unido de abrirte las puertas de su corazón Tú le dirás que lo quieres y él es el amor de tu vida No engañarás, te dirás que como él tú jamás has amado a otro Y él te creerá porque tú eres experta diciendo mentiras Yo no soy adivino, pero estás la suerte del próximo tonto Que se enamore de ti Tú le dirás que lo quieres y él es el amor de tu vida No engañarás, te dirás que como él tú jamás has amado a otro Y él te creerá porque tú eres experta diciendo mentiras Yo no soy adivino, pero estás la suerte del próximo tonto Que se enamore de ti 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 Amigos no comprendes Cómo pude enamorarme de ti Así que doy gracias a tu suerte Por tu adiós y por perderte Para ti creer Más yo guardo la esperanza De que vuelvas otra vez junto a mí Y que me concedas la alemancha Para nunca más dejarte ir Y hacerte feliz Amarte es un castigo Que tortura y que me mata Me haces tanta falta Como el aire que respiro Como el agua Amarte es un castigo Que llevo aquí en mi pecho Ya bastante mal Me has hecho Tu venganza se ha cumplido Amor lo siento Perdón Perdóname, perdóname He tratado de olvidarte De arrastrarte para siempre de mí No soy capaz, no más que intento Sueño con volver a verte Y hacerte feliz Amarte es un castigo Que es tortura y que me mata Me haces tanta falta Como el aire que respiro Como el agua Amarte es un castigo Que llevo aquí en mi pecho Ya bastante mal me has hecho Tu venganza se ha cumplido Amor lo siento Perdóname Perdóname Amor lo siento Amor lo siento Me enamoré Y he perdido en el amor En dolor se convirtió No hay un día llegué a amar Con tanto perdón Yo te curé Solo amarte ciegamente Estar contigo Para siempre Es cantar Ese amor Que yo te di de corazón Me he dado cuenta Que fue una equivocación Y me arrepiento Y me arrepiento Por que haber sentido amor Al descubrir tu traición Pero tú me metí en pedazos Igual que en mi corazón Me enamoré El que se enamora pierde Amor sincero En esta vida no lo hay Está lleno de mentiras